Hola que tal amigos de Youtube. Este video es un aviso rápido. Quiero presentarles un nuevo accesorio para la PS Master Race. Hace pocos días, pude cobrar unos dólares por los acortadores que utilizo para los juegos H. Se juntó lo suficiente para comprar este bonito accesorio. Este es un mouse de la marca Eagle Warrior, en concreto el modelo G16. Es un mouse gamer, con DPI ajustable, con 4 modos y lo más importante, tiene RGB. Bastante cómodo y que se ajusta a la mano, de diseño ergonómico, con una textura lisa y suave. Es un aditamento bastante bueno, y que me hacía mucha falta, ya que el que tenía ya está algo desgastado, y en más de una ocasión tuve que intervenirlo para que siguiera funcionando. Y quiero recalcar que esta compra fue posible gracias a las personas que bajan los juegos, con los enlaces acortados de mi canal. Sinceramente le doy las gracias a esas personas, ya que hicieron esto posible. Poco a poco iré integrando más cosas a la PC, para poder crear contenido de manera más fácil para todos ustedes. Y bien, eso ha sido todo de mi parte. Si te gustó el vídeo, deja tu like y suscríbete, al igual de no olvidar activar la campanita. Las redes sociales del canal se encuentran en la descripción. Se despide su amigo The Player Dandy. Hasta la próxima. The Player Dandy. The Player Dandy.